Secretos de los famosos. La reacción de Mijares cuando Lucero le baila así. Dos grandes cantantes y una actriz, Lucero, Mijares e Itati Cantoral, son los jueces de Retador, en donde los participantes desbordan talento pero que también la novia de América y el soldado del amor son puestos en aprietos por su compañera, la actriz Itati Cantoral. Y es que como cada domingo, Itati Cantoral ha encontrado el momento perfecto para recordarles a sus compañeros los momentos bellos que vivieron cuando estaban casados y las posibilidades que exista una reconciliación entre ellos. El pasado domingo en el Retador, durante el momento de las imitaciones, luego de que uno de los retadores diera vida a Miguel Bosé, luego de que la cantante y actriz Lucero quedó impactada de la similitud entre el participante y el artista original, por lo que disfrutó tanto el espectáculo que hasta se paró a bailar y cantar. Sin embargo, al momento de dar su crítica, la mamá de Lucerito Mijares nuevamente se levantó de su lugar para comenzar a bailar la coreografía de la canción que el participante interpretó como Miguel Bosé. Fue en ese momento cuando, sin querer o no, la cantante y actriz comenzó a bailar frente a Manuel Mijares, su exesposo, lo que provocó que la actriz Itati Cantoral recordara a Lucero si es que de esa forma conquistó a su exmarido, a lo cual Lucero le contestó Itati que no, que no Itati. Esto provocó los nervios de la novia de América y de su exesposo Manuel Mijares. Sin embargo, Lucero aseguró que no, que nada de lo que decía la actriz Itati era verdad, pero la villana de telenovelas aseguró que donde hubo fuego, cenizas quedan. Aunque la cantante y su exesposo se limitaron a solo decir su crítica, el nerviosismo entre ambos fue muy evidente. Y es que una historia de telenovela, la cantante mexicana Lucero y Manuel Mijares se convirtieron durante los años 90 en una de las parejas más mediáticas y famosas que se caracterizaban por el gran sentido que los unía. Esta mágica historia inició a mediados de los años 80 cuando ambos se conocieron en la película Escápate conmigo. El amor rondó entre ellos y poco después de conocerse y realizar diversas producciones televisivas, decidieron dar un paso más allá y se casaron en 1997. El lugar escogido por la pareja fue la capilla de San Ignacio de Loyola del Colegio de la Paz, también conocido como la de las Vizcaínas, ubicado en la Ciudad de México. Su matrimonio traspasó fronteras, pues fue transmitido no solamente en México, sino también en los Estados Unidos, algo que no cualquier pareja, aunque sea del medio artístico, logra conseguir. Este evento forma parte de los 10 programas de gran audiencia en la televisión. De este matrimonio nacieron dos hijos, Lucerito Mijares y José Manuel. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que donde hubo fuego, cenizas quedan? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.